3 4 10 20 27 18 22 23 23 24 24 25 ¿Te parece una brata? Podemos armar también si tienes o contigo o no, o con ustedes o con su visión. Que la manden y la estamos rolando aquí en... Primero, ¿no? No, de verdad. Aquí te lo puse un gobierno. Bien, sí. Gracias, Giovanni. Sí, vamos a estar abiertos. ¿Cuál es este...? ¿Caféiner? ¡Caféiner! Hoy te voy a meter presión otra vez para que hables. Habla, Robin, exprésate. Mucho habla el que poco oye, ¿no? El que en boca abierta entran las moscas. ¡Pasa! 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 Gracias.